Hola, hola, hola. Hoy estoy aquí para hablar a mi grupo de Actúa Familia y de Actúa Hispanidad sobre la situación de la mujer en Hispanoamérica, ahora que estamos en el mes de octubre, que es el mes de la mujer, y la CEPAL ha sacado varios reportes analizando cómo es la situación laboral de la mujer, pero la situación laboral de la mujer en un trabajo remunerado. La verdad es que los reportes indican que la mujer tiene la mayor tasa de graduación de secundaria, a la misma vez que entre los años de 25 y 65, que son los años de mayor productividad, los años productivos laboralmente hablando, tiene la mayor tasa académica. Sin embargo, a la hora de incorporarse al mundo laboral, al mundo laboral con un trabajo remunerado, resulta que la mujer tiene el menor porcentaje. Las razones por las cuales la mujer no se incorpora al mundo laboral remunerado son bastante. Normalmente, por cuestiones, digamos, históricas, culturales, tradicionales, la mujer prefiere quedarse en casa cuidando de la familia. Bueno, muchísimas gracias por todo, y aquí les dejo con este detallito económico de Actúa Familia y Actúa Hispanidad.